Bienvenidos androides a una nueva review aquí en Android Curioso. Hoy os traemos un Embark Watch muy completo por menos de 40 euros. Se trata del NO1 G6. Dentro vídeo. Vamos con el unboxing y en la parte principal nos encontramos con el nombre de la marca NO1 y su logo y en uno de sus laterales algunas de sus especificaciones. Abrimos la caja y aquí tenemos en primer lugar el reloj. Vamos a sacarlo y a primera vista parece bastante bastante elegante. Veremos qué tal funciona. Seguimos y nos encontramos con un cable USB micro USB para cargar nuestro nuevo reloj. Una nueva correa para poder cambiarla con la que viene de serie que es más Sport. Esta parece un poquito más elegante. Y para acabar una pequeña guía rápida de nuestro SmartWatch. Este NO1 G6 tiene unas dimensiones de 5,55 cm de alto, 4,5 cm de ancho y 1 cm de grosor, todo ello en 55 gramos. SmartWatch fabricado en acero con una correa de TPU que se adapta muy bien en nuestra muñeca y además se nota verdaderamente resistente. Además disponemos de varios colores y correas a elegir en función de nuestro estilo, ya sea más deportivo o elegante. En su interior nos encontramos con un procesador MediaTek, concretamente el 2502 junto con conectividad Bluetooth que nos permitirá conectarlo a nuestro Smartphone ya sea Android o iOS. Como batería 380 mAh, lo justo para acabar nuestro día. Podremos cargarlo bien sea con un cargador de teléfono con conector micro USB o con el cable que viene incluido directamente a nuestro PC. Contaremos con una pantalla de 1,2 pulgadas con una resolución de 240 x 240 píxeles y hay que decir que se ve muy bien tanto en interior como en exterior. Podremos además elegir una gran variedad de esferas distintas. Simplemente pulsando sobre ella podremos elegir la que más nos guste y como veis son unas cuantas y de diversos estilos. Aceptamos y listo, ya la tendremos puesta en nuestro Smartwatch. Veamos a continuación el menú y comenzamos con la parte de comunicación. Dado que nuestro G6 está conectado a nuestro Smartphone, podremos acceder directamente desde él a nuestros contactos y gracias a que cuenta con altavoz y micro podremos comunicarnos sin la necesidad de usar nuestro terminal. Además, como no, podremos barcar cualquier número de teléfono desde él, sin la necesidad de sacar nuestro Smartphone del bolsillo. Tendremos un apartado de conectividad donde podremos gestionar nuestra conexión con nuestro terminal. Además, podremos realizar capturas con la cámara de nuestro terminal simplemente pulsando sobre la esfera de nuestro Smartwatch. Desde aquí también podremos cambiar la configuración de nuestro reloj, desde conectar o desconectar el Bluetooth pasando por los ajustes de fecha y hora, formato, tipo de alerta o notificaciones. Configuración de la pantalla donde podremos ajustar cosas como el brillo. Y por último app, donde nos mostrará un código QR para descargar la app desde nuestro Smartphone, para que éste se comunique con nuestro NO1 G6. Vamos con la música. Desde aquí podremos controlar toda la reproducción de la música almacenada en nuestro Smartphone. Pero ojo, solo podremos controlarla. La reproducción se hará desde nuestro Smartphone. Podremos recibir notificaciones en nuestro reloj. Si entramos en el apartado notificador podremos visualizar todas nuestras notificaciones. Pero ojo, solo podremos verla, no contestarlas. Para eso deberemos de hacer uso de nuestro Smartphone. Contamos con un apartado llamado movimiento, donde podremos activar ciertos gestos con nuestro reloj, como al girar que se encienda la pantalla o agitar para contestar una llamada. Como no, contamos con la alarma, pudiendo elegir la hora y los días que queremos que nos avise, así como el tipo de sonido de esta alarma. Y para acabar esta sección, calendario con la vista diaria y mensual, calculadora básica y como no, cronómetro. Sigamos y nos encontramos con podómetro, donde nos indicará la cantidad de pasos que hemos dado a lo largo de nuestro día, siempre y cuando lo activemos. También contamos con ritmo cardíaco, para saber cuando nosotros deseemos nuestras pulsaciones. Perfecto para todos los deportistas, todo gracias al sensor situado en la parte inferior del reloj. También cuenta con monitor de sueño, que nos indicará cuánto hemos dormido y qué tipo de sueño hemos tenido. Y por el último sedentarismo, para que nuestro smartwatch nos avise si llevamos demasiado tiempo sin movernos. Vamos con el último apartado, donde podremos activar o desactivar la vibración. También nos encontramos con un botón antipérdida, que nos servirá para encontrar nuestro terminal si lo tenemos sincronizado. Al pulsarlo, éste comenzará a sonar. También tenemos modo de oro o de energía, pero lo único que hará será reducir el brillo de nuestra pantalla. Y para acabar, idioma, para seleccionar el nuestro. Y hasta aquí la review de este Neo1 G6. Podréis adquirirlo en la tienda de confianza Gipullin, de la cual como siempre tendréis el link de compra abajo en la descripción del vídeo. Sin más, me despido y hasta el próximo vídeo.